¡Muchas gracias! Iba a más volumen. Pero primero vamos a hacernos unas cuantas preguntas sobre cómo era Darwin. Primero, ¿supió Darwin algún cambio en su mentalidad? ¿Se cuestionó Darwin lo ya establecido? De ser así, ¿cómo? ¿Cómo se antepone en la ideología de la época? Y por último, ¿puede alguien reconocido en su momento? Bueno, primero, ¿sup? Darwin nace en Sércoli, Inglaterra, en 1802. Desde pequeño muestra un afán por la altura de la época. Estudia en el Código Americano de Sércoli. En 1825 comienza a estudiar Medicina. Y allí se relaciona con un grupo que se dedica al estudio de los investigadores. Además, contribuye a las colecciones del museo de su universidad. Después, deja de estudiar Medicina. Y su padre lo ingresa en la Universidad de Cambridge para que se haga pastora en Vicana. Allí conoce al profesor Kenzo, que además, después, se va a hacer introducir en su viaje. Y por último, queda como uno de los estudiantes más prestigiosos de su universidad. Preparación del viaje. Darwin acaba sus estudios y recibe una carta del profesor Kenzo. Para que participe, como naturalista, en un viaje alrededor del mundo a bordo de un bergantino. Al principio, su padre no lo deja partir. Pero después es convencido por un tío suyo que dice que puede ser provechoso para él y para su futuro y para su educación. Últimos años. En sus últimos 22 años de vida, Darwin padece una grave enfermedad que le obliga a permanecer en reposo en casa. Durante ese tiempo, publica El origen de las especies. Un libro donde recoge toda su teoría volutenina. Darwin sigue investigando a pesar de su gran enfermedad. Finalmente, muere en Darwin, Ken en 1782. Y sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Miguel. Y ahora mi compañero Rafa va a hablaros sobre el viaje. ¡Buenas! El Miguel, el Miguel, el Papa de Blaine, es un puerto de Inglaterra en el 27 de diciembre de 1831 con una actividad captora. Pasan por Tenerife, pero no pueden atracar porque las autoridades lo denigran. Pasan por otros países como Brasil, atracando en el país el Unido de San Miguel. Hay a fósiles de estas especies ya extinguidas y mandan regularmente lotes con estas especies a Inglaterra. En sustancia, Uruguay, comienza a cuestionarse los poemas religiosos. Pasan también por las seres aláfagos y se fijan en los pinzones, lagartos y delzúas gigantes. Aquí se pueden ver los dibujos que hizo sobre los pinzones y la observación que hizo sobre estos animales. Después, lo que hizo fue, se planteó las teorías que él creía, porque él, bueno, ya hablará de la señora Inglaterra, pero piensa en nuevas teorías y que darán lugar a su libro que publica después, que se llama El Inglaterra. Finalmente, viaja en el plazo por los países de Australia, Haití y Nueva Zelanda, por el cabo de una esperanza norte de África, y finalmente regresa, hace cinco años de viaje, a Puerto de Plano de Inglaterra. Y ahora mi amiga María va a hablar sobre las teorías. Bueno, yo voy a indagar más la teoría de Darwin. Él, después de todo el viaje que hizo, llevó a una conclusión y nos planteó la teoría que hoy en día, pensamos, seguimos pensando, a lo mejor dentro de unos años, decimos que no, es la correcta y la que más se adapta a la realidad. Como Darwin murió en 1882, se puede saber que los ideales de la población en aquella época no eran los mismos que hoy tenemos. La gente pensaba que nosotros veníamos a la guerra. Dios creó a Adán, a su semejanza, y cogiendo una costilla de él, creó a Adán. Pero Darwin, después de todo el viaje y todo lo que pudo ver, llegó a la conclusión de que venimos de un pariente de nuevo, ¿no? Claro, la población de esa época dijo, estás loco. Pero en realidad, bueno, pues sí, es verdad. La teoría de Darwin se compone de unos ciertos postulados que decían que entre los individuos de una misma población hay diferencias tanto anatómicas como fisiológicas. Aquí se puede ver, por ejemplo, las diferencias entre los caballos, todos pertenecen a la misma población, pero no tienen el mismo color ni la misma forma, dependiendo de lo que el medio les pida para sobrevivir. Tenemos unos problemas informáticos, no van bien las imágenes, lo siento. Pero bueno, en la imagen que aparecía se veía cómo luchaban entre sí unas piratas, porque, bueno, se deduce que como el número de individuos en una población es más o menos constante, muchos de ellos mueren. Pero también otros muchos nacen, entonces no hay espacio suficiente y no todos se pueden procrear. Entonces hay una lucha por la supervivencia. Bueno, luego, uno de los postulados más importantes, más conocidos de esta teoría, es la de la selección natural. Todos aquellos que no son capaces de avanzar con lo que el medio les pide, mueren. Bueno, sé que no es muy bonito, pero bueno, también ahí se puede ver una jiraja de cuello largo, explicará después Sofía, que tienen que estar mucho tiempo las jirajas con el cuello en alto para llegar a las ramas de los árboles. Entonces van avanzando y llegando a un cuello más largo. Esto va a pasar a su descendencia y a sus hijos. Antes de que Darwin planteara esta teoría, hubo una actriz francesa llamada Lamar, que planteó también una teoría que se sabe que no es la correcta, que nos lo explicamos bien. Bueno, la teoría de Lamar. Lamar propuso una teoría evolutiva que fue la primera razonada científicamente y fue anterior a Darwin. Lamar decía que, bueno, estudiando los fósiles, vio que había unos intermedios a otros. Entonces dijo, ¿qué pasa aquí? Tiene que haber un proceso evolutivo. Entonces, bueno, propuso su teoría, ¿no? Que también es conocida como la teoría de los caracteres adquiridos o transformistas. Que dice que los animales, para adaptarse al medio en el que viven, establecen los órganos que les son necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de las girafas, que es que tenemos una población con el cuello corto y las patas cortas. Entonces, ante la necesidad de llegar a la comida y las ramas altas de los árboles, van a ir alargando el cuello. Entonces, esta característica de ir alargando el cuello se va a ir transmitiendo a sus descendientes. Lo que pasa es que esta teoría no fue admitida. ¿Por qué? Porque, según sabemos ahora, las características adquiridas individualmente no se pueden transmitir a los descendientes. Y también, que afirma que los animales, bueno, esta teoría afirma que los animales tienden siempre a perfeccionarse cuando no es así. Entonces, aquí tenemos el enfrentamiento entre Lamar y Darwin. Lamar decía que las girafas, al ir acostumbrándose a coger las ramas altas de los árboles, van a ir teniendo el cuello más largo, lo que se va a transmitir a sus descendientes. Mientras que Darwin dice que hay una selección natural en la población de las girafas. Es decir, que tenemos girafas de cuello corto y cuello largo. Las únicas que van a llegar a su etapa de reproducción son las del cuello más largo, porque son las únicas que van a llegar a las ramas de los árboles. Por lo tanto, solo vamos a tener descendientes con el cuello largo y las patas altas. Bueno, terminamos ahora la parte de la teoría. Ahora vamos con la parte de la superación del árbol. Esto es una cita de Darwin que llueve. A los animales a los que hemos hecho nuestros escarros no nos gusta considerarlos nuestros iguales. Esta frase ahora nos puede parecer un poco normal, ¿no? Esa Darwin defiende su teoría de los animales guay por ellos, ¿no? Por los animales, pero esta frase, es decir, la de Nueva y el que Darwin decía, el que va a esperar de mi vida, perdón, era una completa barbaridad. Tú no podías compararlos con los animales. ¿Los humanos con los animales? Sí, para nada. Entonces, es decir, que la evolución que nosotros enseñaron con los animales era una completa barbaridad. Pero Darwin la decía. Bien, pues vamos a pasar a contestar las preguntas que Iván nos trateó un primer momento. Entonces, ¿sufrió la verdad en cambio de mentalidad? Por supuesto. El paso de ser un niño pequeño, muy distraído, es verdad, que usaban las valetas, que usaban los insectos, pero no estaba para nada centrado, a ser el que creó la teoría de Darwinista, el nombre de Darwin, Darwinista, que es el pilar de la obsesión en el día, ¿no? Entonces, paso de términos muy distraído, a ser el pilar de la obsesión. ¿Se cuestionó Darwinista y el descubrimiento? ¿Cómo? Sí que se lo cuestionó. Él, gracias a su adicto, a su adicto, no creía en la reflexión, no creía en Dios, nunca estuvo de acuerdo con el creacionismo, nunca creía que nosotros queríamos creación de Dios. Entonces, ¿cómo se lo cuestionó? Sin ningún tipo de prejuicios, tenía una mente súper abierta y empezando desde cero. Es como si, ya lo sé, que en vez de mirar de los monos, de mimos de las rocas. Mires un poco, ¿seguro? Entonces, el que vos haces lo mismo, en un momento me hubiera mucho más difícil pensar en una cosa diferente, que iba contra las reglas. ¿Cómo se antepone la ideología de la época? Con mucha investigación, trabajando muchísimo a pesar de su enfermedad, y hablando con muchos diólogos que apoyan su teoría. Y por último, fue Darwin reconoció en ese momento. A pesar de que fue un pachis que tuvo que superar, tenía enfermedad, la religión, la iglesia, Darwinista fue reconocido en su momento. Hubo muchos naturalistas que se fundaban su teoría, y mucha gente, de pie, de a pie, de la calle, dijo, pues a lo mejor Darwin sí que tiene razón, a lo mejor la iglesia lo están haciendo mal, y Darwin sí que tiene razón, y nosotros se venimos de los monos. Porque en su libro de las bebidas existentes, tenía todo muy bien explicado, y era muy fácil de creer, lo explicó muy bien. Y tiene mucho mérito que Darwin hiciera esto en el momento, porque no tenía ni la mitad de recursos tecnológicos que nosotros poseemos ahora. Y nadie ha sido capaz de decir, no, Darwin no tiene razón, nosotros, con todos nuestros ordenadores, hemos dicho que no, que Darwin no tiene razón. Darwin, a día de hoy, sigue siendo el evolucionista más importante del mundo, nos seguimos pasando su teoría evolucionista para... la seguimos estudiando en los libros, y fue enterrado en el... en el... en la bodega de Westminster, que es donde se casan los reyes de Inaterra, entonces esto es una prueba de que sí que fue reconocido, porque claro, no se encierra nadie allí. A nosotros a lo mejor no nos encierran allí. Entonces, muchas gracias, esperamos que lo hayáis entendido y... muchas gracias. Gracias.